Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de solidaridad, de convivencia humana, de respeto, de igualdad con todos los pueblos, con todas las personas y poder así darnos cuenta de la presencia del reino de Dios que se manifiesta por medio de tantas personas, de tantas realidades que estamos viviendo. Y hoy queremos continuar nuestros diálogos preparándonos para celebrar Navidad. Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo que nos prepara para conmemorar la encarnación del Dios de la vida en nuestras vidas y en la historia. Y delante de la realidad que vivimos hoy en el mundo, aquí en Ecuador, hay un sentimiento un poco de desánimo, de angustia, de preocupación, de miedos, de incertidumbres frente a la realidad que vivimos de violencia, de amenazas, de muerte, de situaciones sociales, situaciones de desastres naturales y tantas otras. Y eso creo que genera en todas las personas un poco de angustia, de preocupación, de incertidumbre y a veces parece que no encontramos la luz al final del túnel, porque parece que todo es oscuridad. Entonces queremos hoy dialogar sobre este tema de la esperanza, de la vida, de tantos testimonios bonitos que podemos así compartir, que nos ayuda a replantear un poco para no nos quedarnos en esta incertidumbre, sino mirar que al final del túnel sí hay una luz de esperanza que es para nosotros Jesucristo, el niño Dios que nace en medio de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros la hermana Leonila Martínez. Es una hermana Paulina, es la representante legal de las hermanas Paulinas aquí en Ecuador. También es la superiora de la comunidad aquí en Quito. Hace parte del equipo de corrección de textos también con el equipo de Perú y también da clases de religión en la Conferencia de los Religiosos aquí en Ecuador. Entonces queremos hoy dar la bienvenida a la hermana Leonila que va a compartir con nosotros estos signos de esperanza que nosotros somos llamados a vivir y a experimentar todos los días para que no nos quedamos en el desánimo. Muy bienvenida hermana Leonila y estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias Padre Alcides por la invitación y también por confiar en mí porque hay muchas personas que podrían aportar mucho más que yo pero sin embargo le agradezco la confianza. Muy bien, un gusto entonces tener con nosotros aquí la hermana Leonila y como comentaba estamos en este tiempo de Adviento tiempo que nos prepara para celebrar la conmemoración del nacimiento de Dios en la historia, en nuestras vidas y como decía a veces un poco en medio de esta situación de incertidumbre y de desesperanza hermana Leonila, el tiempo de Adviento nos ayuda a mirar más allá de la realidad porque creemos que hay algo de esperanza, de sentido de vida ¿Cuál sería un poco la espiritualidad de la esperanza del tiempo de Adviento? Para mí personalmente considero que no podemos vivir sin esperanza muchas veces hablamos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad entonces hablar de esperanza es hablar también de ese amor que sentimos a Dios y de que creemos en la trascendencia no es una esperanza aérea, sino que la vamos viviendo cada día, momento a momento agradeciendo esa presencia de Dios que está en medio de nosotros entonces para mí no entiendo el vivir sin esperanza y yo le decía también a usted antes ¿Dónde se valora mucho la luz? cuando a veces hay oscuridad y decimos que importante es la luz y justamente la esperanza tiene más valor cuando podemos decir en estos momentos difíciles, de oscuridad, de problemas, de situaciones durísimas ahí es importante tener la esperanza, no al revés porque eso nos puede hundir como personas Claro, y como estamos también en Ecuador en tiempos de apagones entonces creo que añoramos un poco esa luz, esa esperanza porque claro, si hay un apagón, todo se hace oscuro y a veces es difícil caminar por las calles, no hay semáforos entonces eso crea también toda una preocupación entonces como necesitamos a veces de tener esta esperanza, esta luz Claro, y pienso que ahora lo valoramos más y todos a nivel de país porque ya uno está atento es la hora que no vamos a tener luz entonces empiezas a intensificar sus actividades todo lo que tiene antes que se vaya la luz pero quizás cuando no teníamos esto usted no valora suficientemente la luz y más cuando dicen, ahora no son dos horas hoy empezaron tres horas entonces dice uno, tres horas entonces cómo intensificar esto otro y también lo bello, decir, a ver, ¿y qué hago cuando no hay luz? y me doy cuenta que se puede hacer muchas cosas mientras no hay luz también entonces si eso le aplicamos al sentido de la esperanza yo digo, qué bonito que nosotros en los momentos de oscuridad en los momentos de lucha en los momentos de tristeza digamos, no, hay algo más y en más de una ocasión en momentos de sufrimiento ya cuando pasa decimos, pero cómo fui capaz de aguantar cómo fui capaz que ahora entiendo que ahí estaba Dios no puedo haber sido yo sola que supere esto, ¿no? claro sí, también si nosotros miramos un poco el contexto mundial que vivimos hoy parece que ya no hay esperanzas porque delante de las guerras que tenemos en estos días parece que el presidente de Ucrania estaba en Estados Unidos buscando ayuda para continuar enfrentar a Rusia y parece que no es que ha tenido tanto apoyo y parece que no hay solución no hay esperanza de salir de esta realidad vemos también la situación de Israel con Palestina y tantas otras situaciones en el mundo parece que el mundo está viviendo en un tiempo de oscuridad parece que las respuestas políticas no dan esperanza al pueblo para salir de esta situación pero también yo me pregunto por qué ponemos toda nuestra esperanza en esas situaciones porque yo he tenido la posibilidad de vivir fuera de mi país varios años y la gente pone su confianza no en el gobierno de turno porque siempre estamos bailando y es difícil sino que pone su confianza en todo lo que las personas pueden entonces cambia gobierno y siguen tranquilos porque su confianza está en lo que ellos son en lo que ellos pueden en lo que ellos se organizan entonces nosotros creo que estamos en un momento en que todavía dependemos de quien va a gobernar entonces padre pienso que aquí tenemos que dar un salto para poder decir seguimos adelante pero sin depender de eso ¿cómo sería? porque yo digo la esperanza es necesaria y hay algo también que quiero decir en este momento las malas noticias son rentables ¿no? pero cuando uno va y en el contacto de la misión que uno tiene hay tantas buenas noticias pero no, no salen no se publican no se publican entonces pienso que también nosotros debemos ser portadores de esas buenas noticias y aprovechar a darlas a conocer porque son muchas y cuando yo tengo contacto y voy con la gente y por la calle uno dice ¿por qué esta noticia no se conoce? es preciosa sí veo que hay un vacío de buenas noticias a través de los medios y no es porque no las haya sino que no se publican entonces puede llegar un momento en que decimos bueno, por ahora hago ayuno de televisión para descansar ¿no? no sé pienso así sí, porque sabemos como usted dice no hay voluntad política de transmitir las experiencias bonitas de esperanzas que hay yo conozco muchas cosas entre Israel y Palestina de convivencia de trabajo de lucha que están ahí que creen que es posible convivir juntos pero a veces como usted dice los medios de comunicación porque tienen intereses en las noticias que ganan mucha plata entonces estas cosas no rinden ¿no? claro no rinden económicamente hablando ¿no? ya ha pasado un tiempito de lo del terremoto que sufrimos aquí en Ecuador en Manaví y yo recuerdo que llegó un momento en que las noticias eran todas las noches sobre esto que nos afectaba a todos yo no puedo decir que porque era en Manaví y yo soy quiteña pues a mí yo estoy muy bien muchas gracias no soy una ecuatoriana nada más que sufre y padecía con eso entonces llegó un momento que yo dije en la conferencia de religiosos por favor yo quiero ir aunque sea un fin de semana y les prometo que haré todo lo que pueda para ayudar entonces no faltó la presencia de los religiosos y religiosas del Ecuador durante esta situación difícil que vivimos y no sé padre si me permite contar un testimonio que me parece que es de esperanza ¿no? y recuerdo que cuando llegué ahí visitábamos casa por casa y yo estaba sola iba casa por casa y luego en la calle había un señor que estaba sentado en un pedazo de bloque yo le saludé bien cordialmente y le era difícil decirle cómo está hasta uno piensa cómo saluda a la persona y qué pregunta le hago cómo le voy a decir a una persona en medio del terremoto todo lo que ha vivido cómo está si estoy viendo entonces le digo buenos días dice ah usted es religiosa también sí le digo ay le digo usted está yendo al refugio o sea pasando el lago ¿no? sí dice pero usted me ve sentado aquí porque todos los días estoy viniendo acá pago los 25 centavos cruzo en la canoa vengo y me siento aquí y estoy aquí y después me voy y eso estoy haciendo todos los días y sabe por qué y no había nada solo el pedazo de bloque le digo dice ¿y sabe por qué? ¿quiere que le cuente por qué? le digo claro y me dice ¿por qué? mire aquí abajo delante mío cuando miro abajo estaba de cabeza todo televisión refrigeradora todos los restos de su casa que yo de la calle no veía me dice todos los días vengo aquí a darle gracias a Dios ¿y sabe por qué? porque todo eso que usted ve abajo lo perdí y fue un trabajo de años con mucho sacrificio ¿no? y se perdió en cuestión de minutos todo pero vengo a darle gracias a Dios porque estoy vivo y porque porque quiero darle gracias a Dios por la vida y porque observando eso me digo Dios me está dando otra oportunidad una nueva oportunidad y entonces ahora siento tanto esa fuerza de Dios en mí que quiero seguir luchando quiero seguir viviendo y tenía un rostro realmente sereno entonces ¿quién aprendió más ese momento? ¿él o yo? pues indudablemente yo ¿no? entonces me dije esto es un signo de esperanza en medio de una catástrofe y así cuando voy por la calle veo tantas situaciones que digo para mí es más fácil encontrar el rostro de Dios en el hermano en la calle en lo que veo entonces personalmente no creo que no tenemos buenas noticias en el Ecuador ni gente buena que está haciendo tanto bien solamente que no es noticia y no salen los medios no salen las redes y aquí tenemos un gran desafío nosotros tenemos que ser portadores de esas buenas noticias de esperanza que no son cuentos sino que existen y están ahí pero que no se publican claro porque también acompañando un poco las noticias estos cuatro niños que fueron asesinados por equivocación ahí en Guayaquil estos días el rostro de las personas de la familia uno sufre con esto con toda esta situación y como dice parece que no hay más solución parece que la violencia ya controla todo entonces también se puede asesinar niños y todos los que y por otro lado uno dice bueno y la fuerza pública que no 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 encuentra cómo es eso entonces creo que es necesitamos de esta esperanza frente a esta realidad de violencia de todos los días y también no ser gente impermeable en qué sentido yo conozco personas que son como impermeables le dicen las cosas y le resbala no entra no cala entonces digo yo me inventé ese término personas impermeables creo que ante esta situación nosotros tenemos que seguirle pidiendo a Dios que no seamos impermeables que nos dejemos afectar que seamos solidarios y desde las medidas de nuestras posibilidades sepamos también salir al encuentro de estas situaciones porque creo que no hay gente que sea tan pobre que no tenga nada que dar nada todos tenemos algo que dar muchas veces ayuda escuchar a las personas decirles que estamos cercanos a ellas rezar por ellas y no ser indiferentes ser como ese buen samaritano que sabe detenerse en el camino y sabe tender una mano no hay que esperar tener grandes cosas para ayudar claro en este contexto así de adviento de tiempo de espera de navidad una figura que es muy querida para todos nosotros que nos ayuda a mantener un poco esta espiritualidad de la esperanza creo que es la Virgen María que en este tiempo hizo todo un camino de aceptación de la voluntad de Dios para dar su sí y después generar la vida que es vida para todos nosotros como es un poco esta espiritualidad teniendo presente esta figura tan importante en este tiempo de adviento que nos prepara para la navidad a mi me gustaría como tener en cuenta algunas cosas que nos dice el padre José Luis Martín Descalzo un sacerdote español ya está al lado de Dios pero justamente hablaba como de las profanaciones de la navidad y creo que una una de ellas justamente decía el consumismo el consumismo nos metemos en ese mundo el consumismo y después gastamos lo que no tenemos pero si nosotros pensamos adaptando a María vemos que María es la persona que dice sí a Dios y acepta su voluntad acepta ser como ese sagrario viviente de Jesús pero no se acomoda sino que sale al encuentro entonces ella se arriesga en este camino incluso de visita a su prima Isabel ahí tenemos un mensaje también nosotros nosotros tenemos que entender que Dios vino y se quedó con nosotros pero es nuestra misión también ayudar como María a mostrar ese Dios a los demás a través de nuestras acciones a través de nuestro testimonio y saber correr el riesgo ahí ella salió no había el trole no había el metro fue a pie y con los peligros propios del camino no había la ruta viva si hablamos de aquí de Quito entonces un camino de sacrificio entonces también aprender de ella a saber salir y salir de nosotros mismos al encuentro del hermano otra profanación de la que habla el padre José Luis Martín Descalzo es del ternurismo que a veces pues en este ambiente que estamos viviendo es puro dulces caramelos el ternurismo y eso puede hacernos perder la grandeza de este tiempo que es justamente sentir a ese Dios que despojándose de su rango se hace niño y está entre nosotros pero María juega un papel importantísimo porque si le vemos desde distintos aspectos ella conoció la pobreza en donde nació el niño ¿no? y ella no renegó estuvo ahí después la huida a Egipto si así vamos pasando es una María que nos puede decir mucho en este tiempo claro y sí porque creo que también ella nos ayuda a hacer esta iglesia en salida misionera porque como estamos así un poco en este clima de sinodalidad creo que como iglesia como vida religiosa como cristianos creo que nosotros también entramos un poco en esta dinámica de salir de yo mismo para ir al encuentro de Isabel y es que es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo que en esta iglesia en camino de sinodalidad sea una iglesia sinodal misionera que anuncia esta esperanza esta vida nueva que es la persona de Jesucristo y yo no querría pasar por alto también quienes fueron los que escucharon este anuncio claro quienes fueron los primeros los pastores ellos estaban en su labor normal pero reciben este anuncio de parte de los ángeles y son personas sencillas personas económicamente pobres del campo pero son esas personas abiertas a Dios y no dudan ni un momento sino que van y llegan entonces los primeros que llegan a ver a Jesús son los pobres luego ya tendremos los otros pero no quiero dejar pasar por alto porque meditaba también que ellos luego salen y también anuncian anuncian no se quedan ahí entonces nuestra misión no es solamente sentir a Dios sino que tenemos como decía San Pablo predicar el evangelio para mí no es un motivo de gloria sino más bien un deber que me incumbe y hay de mí si yo no evangelizo y los pastores son los primeros evangelizadores también claro es que en esta dinámica es un poco lo que el Papa Francisco está invitando a todos nosotros como iglesia que tengamos esta sensibilidad del otro del pobre del necesitado del que está al margen porque como usted comentaba compartía es creo que ahí está el pesebre donde hoy se revela y nace Jesucristo en estas situaciones de violencia de pobreza de sufrimiento de tantas personas creo que es ahí donde somos invitados a ver el pesebre hoy y otra profanación que también decía el Padre José Luis Martín Descalzo el arqueologismo y al hablar de eso decía bueno que la gente piensa la Navidad es ya una cosa que se dio hace tantos años eso es el arqueologismo decía no hay que profanar ¿por qué? porque Dios justamente sigue naciendo y sigue naciendo cada día y está no solamente entre nosotros sino en nosotros entonces para mí sería hermoso que nosotros aprendiéramos a cultivar que nosotros somos ese templo también de Dios y que nos dejemos habitar por él y que le acojamos en nuestra vida no como un inquilino sino como dueño de casa claro como las lecturas del tiempo de Adviento nos invitan hay que aterrar los valles y allanar las montañas de todos los muros que a veces construimos en nuestro convivir diario entre pueblos entre las clases sociales que a veces como sociedad dividimos los nobles los clase media los pobres y los desechables y todos son usados porque todos son víctimas de una estrategia de un sistema que no nos hace personas entonces creo que vivir este tiempo de esperanza con todas estas realidades misioneras que nos provocan creo que como usted decía no podemos quedar tranquilos no y yo creo que es importante también como internalizar como Dios me habla a mí porque a veces vivimos saturados de la cultura del ruido y para escuchar a Dios necesitamos silencio y aquí yo no quiero tampoco dejar pasar por alto a los reyes magos porque ya no son los pastores son los reyes magos son hombres que entienden de astrología entonces Dios se manifiesta a cada persona en el lenguaje que cada uno vamos a entender entonces su pedagogía es única no es a nivel masivo y ellos también tienen la inteligencia de decir ajá él les habló a través de un medio que ellos entendían y conocían y tienen también la humildad de salir de ponerse en camino tienen otro aspecto que admiro mucho y es el saber preguntar nosotros a veces tenemos vergüenza de preguntar porque si pregunto que van a pensar y nosotros aprendemos más cuando preguntamos solo pensemos vamos a una conferencia cuando aprendemos más cuando el conferencista acaba de hablar o cuando la gente empieza a hacerle preguntas yo al menos aprendo más de las preguntas entonces los reyes magos son personas capaces de preguntar y por eso son capaces también de llegar igual donde Jesús entonces en el Señor no hay exclusión de personas en su mesa cabemos todos todos no hay exclusión de personas y creo que toda la simbología del pesebre es que nos enseña un poco esto que nace en la noche para ser luz entonces en medio de esta situación que vivimos de oscuridad en el mundo creo que la invitación es que miremos más allá del horizonte para poder ver esa luz de esperanza que hay que está presente en tantas realidades en tantos pueblos en tantas personas entonces creo que no como dice el Papa Francisco no dejemos que que la esperanza se apague que la esperanza termine y que dice no hay no hay nada que hacer y si pensamos en la palabra Navidad Navidad fíjese que la segunda parte es dar dar nacer y dar dar entonces no podemos tampoco profanar la Navidad porque la Navidad no es un egocentrismo es dar Navidad que doy yo a los demás que doy de lo que Dios me ha dado porque lo que Dios me ha dado no me pertenece es un encargo entonces yo solamente debo tener la humildad de decir estos dones que Dios me ha dado a mí porque ninguna persona podemos decir no tiene dones todos tenemos dones el trabajito cual es con humildad dice Santa Teresa la humildad es verdad decir que dones tengo yo como persona que siento que Dios me ha regalado entonces en esta Navidad dad dad esos dones a los demás porque no son nuestros son un encargo que Dios nos dio y solamente tenemos la responsabilidad de entregarlo a los demás entonces nada tiene que ver la Navidad con una fiesta como egoísta centrada solamente en nosotros es la mesa donde se comparte se comparte el alimento y se comparte la vida y todos los días tendrían que ser esa Navidad en ese sentido entonces también este tiempo es un tiempo de solidaridad y como ya decía nuestros padres de la iglesia lo que tienes en el armario con tus ropas que tú no usas es porque es la que falta a los que están desnudos en la calle y porque a veces solemos tener la costumbre que en ese tiempo de Navidad vamos a regalar canastas vamos a regalar esto vamos a hacer una campaña para distribuir la ropa que ya no usamos y me parece que se queda ahí no se va un poco más allá porque ayudamos ahora y después ahí continúa ahí están en la misma situación no es que que cambiamos mucho eso es un gesto bonito es una solidaridad en una situación de algunas realidades concretas pero no vamos más allá de esto tendría que ser una habitud una manera de ser y centrarnos bien si yo veo que ahí en el armario esto realmente hace cuánto tiempo no me pongo y solo está ocupando lugar entonces todo lo que yo no uso y a veces está bien sencillo no me pertenece es otro que necesita y ahorita en este momento recordaba a uno de mis hermanos nosotros somos siete hermanos y hace poco le veía a uno y me decía no pude pasaba en el carro y hay tanta gente aquí que duermen en la calle y veo un joven que estaba completamente desnudo pero no porque quería dice ¿tú crees que fui capaz de pasar de largo agarré el carro saqué mi mejor ropa del armario regresé y yo mismo le ayudé a vestir dice entonces yo solo le dije nunca pierdas la sensibilidad por el dolor humano jamás entonces pienso que no es la navidad es ahorita que decimos pero deberíamos vivir la navidad todos los días en todos los sentidos habrá gente que necesita una ropa habrá gente que necesita un consejo habrá gente que necesita ser escuchada habrá gente que necesita no ser juzgada o sea siempre tenemos que vivir esa navidad y también es que en este contexto una espiritualidad un poco más de vida todos los días es un tiempo de oración y creo que esto nos ayuda a entrar un poco en este misterio de la encarnación de un Dios que se hace pobre para nos ayudar a superar la pobreza porque también como ya decía San Agustín cuanto más humanos somos más divinos seremos entonces es que la encarnación de Dios que hace parte de nuestra historia de nuestra vida y que nos que nos hace crecer como personas como entonces es un tiempo fuerte de oración también claro y también si recordamos San Pablo en el himno cristológico ahí ya se alusión a la encarnación cuando dice en Filipenses 2, 6, 11 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y termina diciéndonos en el fondo se encarnó pero yo siento algo que no sé me da mucha esperanza me da mucha alegría Jesús al encarnarse se abaja sí pero se abaja no para abajarnos a nosotros sino que al abajarse nos eleva y me atrevería a decir quizás cada uno llevamos en el fondo del alma la genética divina la genética de Dios porque ese abajamiento justamente es para elevarnos a nosotros y debemos reconocer en el fondo del alma que ese es el mayor regalo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros también este tiempo es un tiempo de reconciliación porque a veces entramos en la lógica del comercio porque otro día aquí en una misa compartida yo doy una tarea a ustedes van a todos los centros comerciales de Quito y ver si ustedes encuentran un niño Dios usted encuentra el Papa Noel encuentra el árbol de Navidad encuentra todo pero el niño Dios como propuesta de esperanza no es el Papa Noel que tienes que comprar tienes que y no lo seas que entramos en una lógica así un poco que todo es permitido usted decía antes profanamos la Navidad con esto entonces creo que también es un tiempo de reconciliación de revisar un poco la vida claro que sí esa es otra profanación cuando hablamos justamente casi paganización de la Navidad porque estamos olvidando el personaje principal de la Navidad entonces se centra en regalos en fiestas y ahora también ya no la fiesta a nivel familiar sino que se va afuera cuando era una fiesta entrañable adentro como familia ¿no? entonces casi que pasa hacer un pretexto pero no olvidemos el personaje principal es como hacer una fiesta de cumpleaños sin que esté el cumpleañero así lo siento yo no olvidemos no olvidemos y no sé padre si usted me permite como leer una partecita que me encantó de José Luis Martín descalzo haciendo alusión a la Navidad ¿no? dice la Navidad la Navidad grita que al hombre le cabe dentro nada menos que Dios y con ello estira nuestro corazón hasta el infinito y ahí está el verdadero y único motivo de nuestro orgullo en Belén hubo un crecimiento del ser un estiramiento de la condición humana que ya no dejará de crecer hasta el final de los tiempos en realidad todos nacimos en Belén lo mejor de nosotros mismos nació en Belén desde ese día no es solo que Dios esté con nosotros es que está en nosotros es que es nosotros uno de nosotros ¿cómo entonces reducir la historia de la Navidad a un asunto de panderetas y turrones? eso quería compartir no muy profundo es que entra en este misterio de la vida de cómo Dios está tan presente y que a veces con las lucecitas que brillan por ahí no nos damos cuenta no nos damos cuenta sí porque creo que necesitamos de esa espiritualidad de esa esperanza para poder creer que no es solo la realidad que vivimos todos los días sino ahí nos desesperamos no nos quedamos así muy preocupados sí creo que todo esto también en este tiempo de Navidad este tiempo de de Adviento que estamos viviendo es también un tiempo de oración de reconciliación de solidaridad pero también un tiempo de ¿cómo se dice? de servicio de dar tiempo para los demás así es y también no quiero pasar por alto el hecho como de los tiempos litúrgicos nuestros que son importantísimos y justamente el Adviento es el primer tiempo fuerte de todo el año y es hermoso porque es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios que se hace que viene que habita en nosotros entonces si nosotros no tenemos claro esto ¿cómo vamos a tener claro el resto de los tiempos litúrgicos? ¿no? que este es cuaresma semana santa y todo lo que sigue si no hay esto ¿cómo se entiende lo demás? claro porque encarnación y resurrección exacto está si no hay si no hay encarnación no hay resurrección exacto tenemos que verlo globalmente y ahí vuelvo al otro al sentido de esperanza si nosotros no creemos en la encarnación ¿cómo voy a pretender creer en la resurrección? es importantísimo esto y para mí personalmente valoro mucho la preparación intelectual es necesaria se necesita pero igualmente importante también es la formación espiritual que considero que es como la columna vertebral del ser humano y eso nos ayuda mucho porque si nosotros no creemos en la encarnación de lógica no creemos tampoco en la resurrección y vale la pena realmente sacrificarnos tanto hacer tantas cosas si en nosotros no hay esa creencia en la trascendencia es la creencia en la trascendencia es lo que nos fomenta también la esperanza y da sentido a todo lo que nosotros somos y hacemos claro si si es todo un caminar de cómo entrar en este corazón de Dios que es la vida nuestra de cada día de esperanza de alegría de ternura de servicio de amistad de fraternidad de celebración entonces creo que en todo este contexto caminando así un poco ya al final de nuestros diálogos en esta tarde sobre este tiempo importante que vivimos como tiempo litúrgico preparándonos para celebrar esta memoria de la encarnación de Dios que como usted compartía de esta lectura que has hecho para nosotros de que es Dios que está dentro de nosotros a cada día que palabras de ánimo de esperanza nos dejas así para ayudar a nuestros pueblos a nuestras comunidades a nuestra iglesia a no mirar solo la Navidad como fiesta sino como algo que nos ayuda a ir más allá que nos da esta esperanza recuerdo en este momento una frase que decía que los árboles no te impidan ver el bosque y eso ahora lo aplicaría que tantas luces tanta bulla y decir hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y todo lo demás los árboles que los árboles no te impidan ver el bosque es decir que todo eso no nos disperse de lo central que es justamente darle gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo Jesús a nosotros y sentir desde la fe que Él está y Él está siempre nosotros somos los que nos alejamos de Dios pero Dios jamás se aleja de nosotros siempre está está como a veces caminando a nuestro lado a veces al lado a veces detrás pero siempre está entonces también a veces nosotros decimos esto voy a rezarle a Dios y yo a veces digo que bonito que sintamos esa necesidad pero por qué no recordar también que Él reza por nosotros recordemos a Jesús cuántas veces reza y reza por nosotros Él es el primero que reza por nosotros entonces no dejemos de lado la oración podemos rezar en cualquier lugar que nos encontremos en el bus en el trole en el metro no hay lugar donde no podamos rezar y muchas veces en el bus basta ver los rostros que van ahí como van como para también orar por tantas necesidades humanas entonces saquemos ese tiempo para Dios yo creo que sí en ese sentido yo diría porque a veces nosotros tenemos mucho la costumbre y así nos educaron de decir que Dios cuida de nosotros pero creo que somos nosotros que tenemos que cuidar de Dios ¿no? ¿cómo cuidar del niño frágil que nace hoy en el pesebre de Belén de la vida ¿cómo cuidar la fragilidad humana de tantos niños? toda esta situación de tantos niños que atravesan el tapón del Darién con la situación de los migrantes que ahí no son cuidados entonces es que es ese Dios encarnado que nosotros somos invitados a cuidar de Dios hoy y que el hermano saber cuidar de Dios en el hermano verlo ahí por eso decía al inicio no perder esa sensibilidad esa solidaridad y pedirle a Dios que no seamos personas impermeables muy bien muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y muchísimas gracias a la hermana Leonila que a partir de su experiencia de su fe de su testimonio de vida nos ha compartido también con nosotros esta experiencia esta espiritualidad esta vivencia de este tiempo de Adviento preparándonos para celebrar este tiempo de Navidad que es vida para todos nosotros y ojalá que todo todo este diálogo esta reflexión nos ayude a que construyamos un mundo donde es la casa de Dios la casa común que hay lugar para todos hay vida para todos hay paz para todos que de veras ojalá las guerras se terminen los pueblos se entiendan los responsables de las naciones trabajen para que los conflictos sean superados que no haya tantas divisiones que no construyamos tantos muros que nos separan que nos divide porque Dios es trinidad Dios es comunión Dios es fraternidad Dios es amor y nosotros somos los instrumentos para construir esto estar en el pesebre del Dios de la vida para poder así recibir de él esta fuerza esta esperanza esta alegría muchísimas gracias hermana Leonila por haber compartido con nosotros y también a todos nuestros seguidores Dios le pague Padre Alcides que Dios le bendiga en esta misión tan hermosa que tienen como misioneros conbonianos y gracias también a todos los que nos han podido escuchar que Dios les bendiga y que nunca se cansen de pasar haciendo el bien muchísimas gracias y mantengamos viva la esperanza que es lo que da sentido a nuestras vidas a nuestros pueblos muchísimas gracias a todos que nos acompañe y que nos acompañe Gracias por ver el video.